La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Solo sé que nunca volverás Pero yo sé que no me olvidarás Si cuantos recuerdos vienen y van No, ninguno de ellos llorarme hará No volverán, no se quedará En mi recuerdo todos ellos vivirán Pero así es, la vida así es Todo pasa y deja Nuevos de ayer No volverán, no se quedará Pero así es, la vida así es Todo pasa y deja Recuerdos de ayer Tú, sabe Dios dónde estarás Qué harás Yo, tan solo espero que recordarás Aquel lugar que tanto Dios como Dios A veces creo que nunca existió La, 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 la La, la, la La, la, la Gracias por ver el video.